A ver, dejame ver esto, porque de verdad que quiero... ¿Por qué aprieto mal las cosas yo cada tanto? Caraduras que son. ¿Yo? Caraduras. A ver. Hace días que no me escribe. Hace días que no me escribe. No te aguanta. Subes fotos con gente en sus brazos. ¿A vos te parece? Mirá. Está de joda. ¿A qué se va a ir a trabajar? Mirá. Mi hijo trabaja. Pero, nena, ¿por qué no te separás? Y esa, escuchame a mí. Separate. Sí, tal cual. ¿Y esa de dónde salió? ¿Por qué no te separa? ¿Es una de tus mejores amigas? Es mi mejor amiga. Es como mi hermano. Hay que tener cuidado con las mejores amigas, ¿eh? Porque están, viste, quizás a veces te tiran las intenciones que ella... Separate. Separate. Separate, por favor. No, no, pero no sabe lo que dice. ¡Separate! 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 ¡No, no, no! Te abrazó un quilombo, ¿me entendés? Es la que bate 2021. ¿Separarme y darle luz para esta señora? Silvia, para un chiquito de Silvia, ¡separate! No, 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 le voy a decir separate porque escuchame, Nico. ¿Vos sabés que para mí Diego tiene cara de esos típicos hombres que hacen travesuras para generar celos? Es capaz de borrarse una semana para que ella lo llame, le esté encima, y ni te digo cuando se encuentran. Yo pregunto, ¿otras veces ya lo hizo? ¡No! ¿Desapareció otras veces? Pará, pará. Es un chanta el yuyito. Yo, perdón, no, perdón, perdón. Es una estrategia de amor. No, no, perdón, perdón. De verdad que hace tiempo, hace tiempo que no tengo este nivel de incomodidad en un programa. No, ¿qué pasó? Imagínese yo que soy la madre. Che, traigan el sillón a Magaldi que le incomoda. Pero estás incómoda, estás incómoda. Y lógico, se están atacando a mi hijo todos y ni siquiera lo conocen. Si no lo atacan, estamos diciendo que es un tipo de bonazo. Vos lo estás diciendo, pero acá todas estas señoritas parece que lo rompieran. No, yo no digo que es una... Disculpe, ¿no? La pinta es lo de menos. Yo digo que tiene pinta. Vos sos un gordo bueno. Hermoso. Vamos a hacer algo importante. Y de verdad que digo, siento tanta incomodidad. A ver. Porque digo, ¿qué rol tiene que jugar un amigo acá? Cuando viene alguien y te dice, che, mi novio me dejó cinco días. ¿Qué tenés que hacer vos como amigo? Apoyar. ¿Qué es apoyar? Uy, te dejó, lo siento, lloremos juntos. O es, o es, o es, separate de una. Nunca lo manqué, no lo tragué. Y un día hizo un asado y estaba crudo. O decirte la verdad, ¿cómo va? Convencerlo para ir de trampa. Ojo, porque ahí lo que dice un amigo. Después si volvés, ¿cómo haces para juntarte ahí? Esa, esa es la... ¿No? Es difícil esa. Es difícil. No, ahí te hace mal el asado. Igual, venía como un asado. Lo estás comiendo con una... ¿No era que no te gustaba el asado de cosas? Es horrible eso. Vamos a recibir, porque es para mí el rol más que la madre. ¿Cómo? Una amiga acá juega y pesa, pero toneladas en esta historia. Por favor, Vane, dale, vamos. Presentamos a Sabrina. Es amiga de Paola. Incondicional. No tiene filtro. Dice todo lo que piensa. Cree que Diego es un mentiroso. Le aconseja a su amiga que tiene que soltarlo. La suegra nunca la va a aceptar. Miren ese rostro. ¿Dónde salís? Miren lo que es esa cara, que no sé si es de mala, de vengadora, de hechicera. La veo media brujita, ¿viste? Cuando intuye, ella sabe. A que hoy llueve, te dice. Claro, tipo Mr. Burns. Excelente. Te dice, es espectacular. Sabrina, ¿no? Excelente. Sabrina, ¿cómo te va? Bien. Qué gana de que tu amiga se separe, que se acabe la cuarentena y salí de joda. Una set de joda ahí acá. Una set de joda, boliche lleno, chapar todo junto, todo transpirado. Dame, dame todo. En la burbuja. Bailemos salsa, merengue, cachón. ¿Sabés lo que va a ser después de la pandemia esto, no? Va a ser un quilombo. Vamos a cuadruplicar la población mundial. Esto va a ser un desastre, gente. Se le nota la facha. Es lo que queremos. Es lo que queremos. Es lo que queremos. Es lo que queremos. Es lo que queremos joda. Ella se merece joda. Mirá cómo está sufriendo. Desde que ella está de novia, ¿cómo está? Está así, está mal. Está sufriendo todo el tiempo. Ella más que mi amiga. Es mi hermana. Es la hermana que elegí en mi vida. Y la veo deshecha por este pirata. Calla. ¿Te pido algo? ¿Te pido algo? Sí, sí. Perdón. Decime, sí. Perdón. Me voy a poner serio. Es increíble. Es serio, negro, dije. ¿Está bien? Es chico. Yo digo serio y se ríen de mí. Es como que no creen mi... Es increíble. ¿De dónde la sacan? Es tu seriedad. En vestidura periodística. Qué bárbaro. ¿Se tiene que separar? Sí. Uy, lo dijo. Te voy a hacer una pregunta que quizás... Bueno, vos también no querés escuchar lo que no querés que te digan, ¿viste? Te lo quiero desde el corazón. Desde el corazón porque te quiero. Te voy a hacer otra pregunta. Nunca lo bancaste a él, ¿no? No. No. No, no, no. Desde el día... Definímelo. Definilo a Diego. Definilo. Es un chanta. Chanta. Es un pirata. Pirata. Vive buscando excusas para irse y dejarla sola. Se la ha dejado sola, la ha dejado plantada un montón de veces. Mira, te cuento una. No, no, no. No sé si está bien. Parece que me conoce. El sábado. Sí. Sigan, sigan. Fue el cumpleaños de ella. Esa me la contó y no fue. Ni la llamó. Ni apareció. ¿A vos te parece que una pareja de cinco años no va a aparecer para el cumpleaños? Bueno, pero quizás... Quizás no había señal en la ruta, ¿me entendés? No puede ser. ¿Qué señal? ¿Le puedo pedir un favor? ¿Cómo dice el hashtag hoy, Vani? Fugitivo SDP. Fugitivo SDP. Les voy a pedir un favor. Listo, ahora no me levanta más nadie. ¿Qué vas a hacer, chico? Anoche salí a correr, hoy no me levanta más nadie. Les voy a pedir un favor. Una vez que pueda contar con ustedes, de verdad. Este pibe que está acá se llama Diego. ¿Hace cuánto que no buscamos a alguien, de verdad? Sí, hace como cinco meses. Silvia, lo que ves ahí a distancia, ¿qué ves de él? Decime, lo estamos buscando, hermano. Dame una mano. Bueno, mandame, mandame, Fugitivo SDP. Mandame, decime, yo lo vi. Mirá. Por favor. De vuelta, me dé Veguita. No, este tipo anda en Tucumán. Está en Rosario. Por lo menos está en Jujuy, en Salta. Tiren pistas. Tiren pistas. Algo que me digas. Me lo compré en mi local de ropa. Silvia, ¿qué ves de este chico? Vos que lo estás viendo ahí en pantalla gigante. ¿Qué ves de él? Yo lo que siento de él es que le gusta La Paz, ama La Paz y me parece que con Paola no la estaba encontrando. Así que no sé si no está en Bolivia, mirá lo que te digo. La Paz. No, sos, sos, sos. No, no, se viene el 31º del libro de Silvia Chistes. Gracias, Silvia. Muy pronto, La Paz contigo. Silvia Freire, libro 89. Está en camino. ¿Qué ves de Carp? ¿Se ve reflejado? ¿Ve un amigo? Mi mejor amigo, iba a decir. ¿Un mejor amigo? Mi mejor amigo. Ok. Sí, podría ser tranquilamente mi mejor amigo. Alguien en el que puedo confiar mis secretos más íntimos. Chuyito. No, yo me voy a tomar de lo que vos dijiste, una de las cositas que dijiste ahí, Nico. Puede ser una clave. ¿No será que debe plata y está escapando? No. ¿No será que es un estafador? ¿Qué dice esa mujer? A ver, espera. Espera, espera, espera. ¿Por qué? Te voy a decir, te voy a contar algo. No. ¿Quién? Oh. Cómo le falta colágeno a este cuerpito, ¿eh? Oh. Y hace tres semanas que estaba tirando la pileta. Bueno. ¿Qué quiere decir? Qué olorocita envidia que hay acá. Pero bueno, le voy a decir algo. Una vez. ¿Te tiene bloqueado WhatsApp? ¿Te tiene bloqueado? No, yo la veo. ¿Ves la foto? Sí, veo que está en línea, veo que me clavo el pisco. Está horrible. Ah, no, es peor. Terrible. No, bloquealo. A ella sola le pasa eso. A mí me contesta todo, Nicolás. Mi hijo está bien, gente. Bueno, gracias por avisarme. ¿Me podés hablar de tu hijo? Está feliz. Gracias por avisarme que tu hijo estaba bien. Gracias. ¿Qué le hiciste, Ilinga? Uy, Ilinga. Vos, tu amiga. Me gusta. A ver, pero ¿por qué la agresión? ¿Me podías avisado, no? Yo preocupada por tu hijo, por mi novio. Y vos no fuiste capaz de decirme algo. Ocuparte de tener una vida y separarte de mi hijo. Déjalo en paz. Aprende. Sí, lo que pareces es eso. Hay un problema, hay un problema y les pido a ustedes que me den un dato. Che, alguien de verdad lo vio. Te llama Paola el problema. De verdad, ¿cómo es? ¿Cómo es, Vane? ¿Cómo es? Fugitivo SDP. Si alguien lo vio, fugitivo con G, SDP. Show del problema. Menos mal no va a ser fugitivo con J, porque no. Es fugitivo, es suavecito nomás. Fugitivo. Déjame ver, mirá. A ver. Mirá. ¿Qué dice? Juli dice, fue visto en una clandestina. ¿Vane? ¿Dice esto? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Fue visto en una clandestina y ahora está preso. Por eso no aparece. No. ¿Es una fiesta clandestina? ¿En dónde? Falta el dato de dónde. Para manapir en datos de verdad. A ver, a ver, a ver, Sofía, ¿qué dice? Paola, escúchame bien. No va a volver tu novio. No seas tan dura, che. Paola, lo tenés que dejar. Acá la gente de Tucumán reporta, eh. Acá, gente con el dron, dice, en Tucumán no está, che, no lo vimos. Le digo, tenemos un equipo de producción esparcido en todo el país. Cámaras térmicas, identiquet, tenemos lectores de pasaportes. A ver, ¿qué tenemos acá? Por favor, que la madre se ponga en su lugar de madre y no de novia. A ver, si te ubicás. Dispará la alarma, dispará la alarma. Vamos a disparar por primera vez. Cuando nací este programa nunca les conté que tenemos un dispositivo para activar a mucha gente en muchas provincias y avisarles que estamos buscando a alguien. No, pero dijimos que nunca lo íbamos a contar. Activa el maletín. No, no, no. Actívalo. Gracias, Fabi, por la onda, eh. Me dice, está activado. Escúchate hace dos horas. Está bien. Yo siempre llegando tarde. Gracias, Fabi, por buscar. San Juan, Chaco, Mendoza, Formosa, Misiones, Corrientes. A todos los que sepan, en el norte, en el sur, en el centro, este, oeste de la República Argentina, que sepan el paradero de este pibe, cuéntenlo en las redes sociales. Cuenten con nosotros. Está vendiendo sanguchitos de milanesa. Qué rico. El tipo maneja un bondi. El tipo te debe guita, es el jardinero de casa. Decí lo que quieras, pero tirarnos información. Si alguien lo vio, manden fotos también. Si algún parecido, no importa, todo sirve. Foto. Ok. A Fugitivo SDP. Hashtag, numeral. Fugitivo con G. Guarda con las fotos que manda, porque quizás el tío aparece. Y viste, ves el tío medio copeteado. Y ya está durmiendo al costado de la ruta. Se quedó dormido. El tipo está ahí al costado, medio embriagado, abajo un sauce con el gauchito Gil en la ruta. Le tocó un cocinico y yo paro acá, porque no puedo más, ¿me entendés? Estamos en vivo. Mirá las caras. Esto es lo que está pasando hoy acá. ¿Llegó Paola? Llegó Paola acá. Y dijo, estoy buscando a Diego. ¿A Diego? ¿Están buscando? Sí. Mi novio, cinco años. El sábado fue el cumpleaños de ella. Ni apareció. Diego viaja por la URO todo el tiempo, pero esta vez viajó y nunca más volvió. No se sabe nada. Cae la suegra, Rita. Ahí la están viendo, Rita. Que de santa Rita no tiene nada. ¿Mala? Mala, ¿eh? Mala. Mala y brava y directa. Mira, mi hijo está bien. No pregunten más. Mi hijo está bien. ¿Viene la mejor amiga? Sabri, Sabrinita. Mirá la cara de Sabrina. Media pilluela, ¿no? Media. Media. Con un solo ojo. Media, sí. Media le dijo... El primer consejo que le dijo a la amiga es... Separate. Una turra. Separate. Y baracha. Separate. Ahora dicen que todo lo que va... Vuelve. Entonces hay que bancarse ese comentario. Decime otra cosa. Un consejo más, dale a ella. A ver. Yo lo que quiero... Porque es mi hermana. Yo la amo a ella. Eso de mi hermana la amo. Es mi amiga. Nico, te amo. Son mi hermano. Yo lo que quiero es que ella suelte esa relación de una buena vez. Suelte la relación. Soltá. No puede estar agarrada de esta chanda. Se debería tatuar eso, soltá. No hay mucho tatuaje, eso soltá, soltá. No, es reoriginal. Es original. Y tu mirada... ¿Por qué no lo dejás? ¿Por qué no podés escucharla a ella? Escuchala, por favor. Perdón, Jero, échala. Echala, Jero. Un segundo. Sácala del programa. Perdón, quedate ahí un segundo callada, por favor. Un segundo. Voy a pedir algo que nunca hice acá. Sácala, porque es otra cara. Esto gráficamente, encima con nuestro sistema autopropulsado de ventanillas móviles, podemos nosotros recrear esta situación. Lo que te digo a tu amiga es como que no te lo dice nadie. No hay nadie acá. No. ¿No lo estás escuchando? No. O sea, que aparezca alguien, que no aparezca lo mismo. No, porque yo voy a hacer lo que... Martín, por favor. Martín, un segundo. Un segundo. ¿Para qué está el amigo? Hagan pasar a la amiga mientras. Martín. Martín, por favor. Sí. No, ¿cómo sí? ¿Cómo que quién es? Sí, señor jefe. ¿Por qué me dijo recién quién querés? Más respeto, más sí. Vi que soltaron riendas en otras ediciones y dije, bueno, voy a concurrir a la pequeña gran voz del pueblo. Exactamente. Mal acostumbrado. Exactamente, dice. ¿Cómo te salió? Ya la gente me dice la voz del pueblo. Martín se siente así, la voz del pueblo. No, es que la gente me dice así. La gente. Le regalan cosas. ¿Cómo es el Twitter, Martín? No, no. ¿Instagram? Instagram, sí. Martín.q. ¿Qué? Martín. Martín.q. Q. De queso. Q de queso. Martín.q de queso. Martín.q de queso. O sea, la gente lo puede seguir, Martín.q de queso. Voy a ver su Instagram. ¿Por qué? Lo voy a ver en... ¿Ao vivo? Lo voy a ver. No, no, no. ¿Qué le escondieron con queso? Con un queso azul. No quiero saber quién es la pequeña, la pequeña gran opinión. La voz del pueblo. Ok. Tenemos 758 seguidores. A ver en cuánto ha terminado hoy, Magalde. Mucho laburo de fulbito. Apa, cuántas selfies hay ahí. Hay muchas selfies. Mucho. Bueno, acá esa vez que quedó con los meniscos rotos, esa vez que quedó de firolete. Porque se rompió todo. Nunca me acordaste. Todo el tiempo tomas mate. Martín.q. Acá diciendo no sé qué hacer. Esto es fútbol. Miren cómo lo mira el árbitro. Acá como diciendo... ¿Qué hace este? ¿Qué hace? Estaba tirando magia. A ver si lo apoyan. Martín.q. Estaba tirando magia. Martín.q. Voy a chequearlo de vuelta a ver si subieron los seguidores. No creo que lo hayan seguido. No, no, no. 888 seguidores. Aumentó 100. Ni una en cuero. Qué rápido. Vamos a hacer algo. ¿Cómo ni una en cuero? Dijo Vane. Acá yo dijo. No, no. ¿Quién dijo? Perdón. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? ¿Quién? ¿Quién me dice yo? La suegra. La suegra. Se sumó. Se cofó. Bueno, le sumé. Tengo una pregunta. Ya está. Pesca. Ya está. Es casi calor. ¿Cómo morirte un poco? Es casi calor. Pesca. Todo el día. Pregunto. Si vos fueses el amigo de Pau. Sí. ¿Amigas mujeres tiene usted? Sí, sí, tengo. Quiero conocerlo porque poco sé de su vida. Quiero que empiecemos a hablar para interactuar. Sí, sí, sí. Porque tenemos la pequeña gran opinión y la gran opinión. Y la gran opinión. Nosotros tenemos contrastes siempre acá. No, no, no. En cualquier momento sale la gran opinión. Pero estamos pidiendo a las autoridades para que salga al aire. Yo pregunto. Usted está muy bien, Martín. Vamos a seguir hablando mucho. Estamos bien, estamos bien. No, Martín, en serio. Si usted tuviera que darle un consejo al negro, llega un día al negro acá, ha hecho pelota, dice, mi mujer no me habla. ¿Qué es lo que primero le dice? ¿Separate o remala? No, no. Primero le diría que me cuente más o menos un poco para saber. ¿Y le pediría el teléfono de la mujer para hablar con ella, para involucrarse o no? No, no, no. Confiaría en lo que me dice él y ahí le diría. ¿Qué? ¿Separate? Si veo que la cosa está muy mal. ¡Separate! ¡Echala! Sí, échala. ¡Echala, échalo! Sí, sí. Es así. Y sí. Gracias, Martín. De nada. Un placer conocerlo. No, no, no. ¡Nunca lo había visto! Yo también. La verdad que entré o sí me cuyo miraba. Vas a tener a Martín. Está bien, yo no puedo hacer responsabilidad social empresaria permanentemente. Sí, ser escalón. Ser escalón. Alto no. Gracias, Martín. Separate, coincide. Separate. Martín, 888 personas lo siguen. No es joda esto. Lindos ojos. Ah, bueno. No, no, no. No lo arruí. No, no, no. Poco serio esto, ¿eh? Poco. Lindos ojos, dice. No, no tiene. Pasa que se pone barbito. ¿Te das cuenta de lo que es? Así fue hasta la mitad de barbito o fachero. Después, bueno, está complicado. El tipo es mitad de cara nada más juega. Gracias, Martín.